Se entrega el sombrero, ahí está, muchas gracias, emocionada también, lo está levantando acá, muchas gracias, y aquí la entrega, se entrega también para Keiko Rondera, la visa Rondero, ahí está, Keiko, Keiko de seguridad, viva Keiko, viva las rondas, viva la seguridad, viva el Perú, ahí está, muchas gracias, con cariño, ahí está, el comité de jóvenes de la provincia de Cutervo, para fuerza popular, ahí está Keiko, el mirador turístico de Cutervo, gracias también, le hice a los jóvenes. Esto es un regalo digno para ti Keiko, y llévalo en tu corazón de Cutervo y Cajamarca, muchas gracias. Muchas gracias a estos instantes, ahí está, aplausos, y un aplauso a Ginado Lavandera, ahí está, vamos Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos, muchas gracias, vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos, Muchas gracias, vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos, ahí está, con todos los atuendos, hay para sombrero para que escoja a Keiko. Bien, y a nombre de los ronderos y ronderas de Cutervo, el sombrero que nos caracteriza al campesino, y decimos presente, con cariño y gratitud, para Keiko Sofía Fujimori. Muchas gracias, invitamos a las banderas, ahí está el cariño, ahí está el sombrero para elegir Keiko, muchas gracias. He visitado Cajamarca cuatro o cinco veces, y en los últimos años habré venido, yo diría que trece veces. Aquí en Cutervo he estado en cuatro oportunidades, conozco la realidad de Cajamarca, sé de sus necesidades, sé de la expectativa que tiene su población, pero también sé de ese sentimiento de frustración que sienten los cutervinos y los cajamarquinos, por esta gran contradicción que existe en Cajamarca, de ser una región que tiene recursos naturales, que tiene recursos de canon, pero que el año pasado fue calificado como la región con mayor pobreza en nuestro país, la región que menos crecía, y la segunda peor en índices de desnutrición crónica. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a estos niveles? Yo digo que ha sido la indiferencia de parte del Estado, la culpa de las autoridades que prometieron muchas cosas, pero que luego se olvidaron de su palabra. Si no recordemos a ese candidato que decía, agua sí, oro no, ¿se acuerdan? ¡Sí! ¿Pudo venir nuevamente a pisar Cajamarca? ¡No! Esto es muy lamentable, vergonzoso diría yo, que hayan venido a generar expectativas, a mentirle al pueblo cajamarquino, y que luego desde un cómodo sillón presidencial, dijo Congabá. Sin presentarse aquí, en Cutervo o en Cajamarca. Eso, queridos hermanos, vamos a cambiar. Vamos a recuperar la confianza del pueblo cajamarquino. Y quiero decirles cuál es la visión de Fuerza Popular. Lo hemos dicho hace cinco años y lo volvemos a decir ahora. Lo hemos repetido cada vez que hemos venido. El agua se tiene que priorizar, primero para el consumo humano, segundo para los agricultores, tercero para los ganaderos y para todas nuestras actividades productivas. Sabemos que el agua es un derecho humano, un derecho fundamental para que ustedes puedan producir, para que ustedes puedan alimentar a su ganado. Y por eso lamentamos también que este gobierno nacional no haya podido tener políticas de respaldo a los hermanos agricultores. Queremos también señalar que durante esta campaña y la campaña anterior se han dicho muchas mentiras acerca de mi persona y acerca de Fuerza Popular. Y hoy que estamos en primer lugar, vuelven a salir esos rumores y esas mentiras. Que dicen, por ejemplo, que Keiko tiene participación y es dueña de las mineras. Eso es absolutamente falso, queridos hermanos. Eso es parte de la guerra suya, de los contrincantes y de este gobierno. Que así como priorizaremos el agua para las personas y para nuestros hermanos agricultores, también sabemos que tenemos que hacer los proyectos pensando en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, pero sobre todo en respeto al medio ambiente. Tenemos que hacer que las cosas y los proyectos sean sostenibles. Ese respeto al medio ambiente garantizará para las futuras generaciones un desarrollo sostenible. Quiero decirles, queridos amigos y hermanos agricultores, que sabemos que necesitamos, que tenemos que hacer, porque aquí recuerda mucho el programa PROMAMACH. Lo que tenemos que hacer es la siembra y la cosecha del agua, la construcción de reservorios. Y hemos puesto en nuestro plan de gobierno la construcción de más de mil reservorios, sobre todo en las zonas altoandinas, donde utilizaremos además los programas como Sierra Productiva y Sierra Verde, la utilización de la gravedad para el riego por dispersión y la construcción de canales de regadío, para que esta agua llegue a todos los hermanos agricultores. Yo creo que el programa y el proyecto CONGA, así como está, no se puede dar. Se tiene que recuperar la confianza de la población. Se tiene que hacer un programa agresivo de proyectos de construcción de reservorios, de construcción de canales de irrigación, de construcción de carreteras que permitan que los agricultores puedan sacar sus productos. Y luego podremos hablar de proyectos de inversión, pero más adelante, por ahora no. ¡Osías, amigos! ¡El programa está contigo! ¡Con el número uno! ¡Osías al Congreso! ¡Con el que Xota y la región Cajamarca! ¡Tiene que continuar progresando en el desarrollo de la agricultura, la educación de la energía, el cuidado del medio ambiente y el agua! ¡Ahí está por eso, presente Osías Ramírez!